... ...dicen que están por prohibirle salir del país. Por lo pronto hoy le prohibieron entrar a la Asamblea Nacional... ...donde legítimamente se ganó un lugar como diputada. Hablo de María Corina Machado, que no afloja ni en el medio de los gases. Hoy se vivió esa circunstancia siniestra en esta historia moderna venezolana. ...de ser ese día oscuro, por lo que significa para nuestra soberanía nacional... ...se comete un crimen sin precedentes para la soberanía popular. La soberanía popular es el poder del pueblo decidiendo su futuro. El poder del pueblo que escoge quiénes son los hombres y mujeres... ...que tenemos el honor y la obligación de representarlos y ser su voz. Es una dimensión indispensable para la existencia de la República. Y minutos después de este discurso de María Corina Machado... ...allí en la Plaza Brion de Chacaíto, un área que está cerca de Chacao... ...estamos hablando del impacto de gases lacrimógenos... ...en medio de una multitud que había acompañado a la diputada. Aquí está. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Les cuento, para los que piensan que tiene algo de razón cuando en el gobierno dicen que el imperialismo financia a los que llaman fascistas. Que por cierto, ahora en un ratito van a ver cómo escriben fascistas algunos de los revolucionarios estos de Chávez y de Maduro. No, María Corina Machado se desplazó en una motocicleta. En una moto allí de acompañante para tratar de llegar al lugar donde la esperaban cientos de efectivos policiales de la Guardia Nacional. Hasta ahí la dejaron llegar. Ese fue el punto en el que efectivamente, y miren ahí a la izquierda por cierto, ya que se los mencioné, a la izquierda sobre fondo amarillo se veía la manera en que escribe en fascismo. Le falta una C. Pero es demasiado obviamente exigir ortografía cuando tienen problemas tan serios, mucho más allá de eso, los que encabezan este régimen lamentable. Este es el resultado. Esto es lo que ocurrió un rato después. Esta es una diputada que llegó a la Asamblea Nacional, no hablo necesariamente de hoy, llegó a la Asamblea Nacional aupada en una catarata de votos. Ella no llegó por designio de algún dedo que establece que el hermano de un señor con poder llegue al gabinete, por ejemplo. Ella con los ojos enrojecidos hoy por los gases lacrimógenos, caminando por una calle que tenía que llevarla al asiento que se ganó en elecciones democráticas. Pero como ellos hablan de elecciones que dicen ganaron y se amparan en eso, pero después no aceptan otras elecciones, como la que llevó esta mujer a ese lugar, eso es lo que ocurre. Le digo bienvenida aquí a nuestra invitada, colega periodista, conductora de TV, escritora, por cierto, su obra más reciente, La Habana sin tacones, María Elena Lavó. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad. Un gusto. Voy a conversar con usted en un instante. Eduardo Gómez Sigala es diputado en la Asamblea Nacional, nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros, señor. Buenas noches, Pedro, y saludos a María Elena Lavó. Aquí está ella escuchándolo. Cuéntenos, diputado. Y ahora, porque muchos dicen, hay una versión circulando en estos últimos minutos, me llegó un mensaje que dice que se ha emitido ahí un comunicado para que no le puedan vender boletos para salir del país a María Corina Machado. Por lo que sabemos, no tiene ningún interés ella en salir del país. Se está dando la batalla ahí, en Venezuela. Pero al mismo tiempo hay quienes dicen que lo próximo es que se la lleven presa. ¿Qué me dice? Bueno, efectivamente la pelea la estamos dando en Venezuela y aquí será el centro, por supuesto, de esa pelea. Pero también es cierto que estamos atendiendo algunas actividades a nivel internacional. Y efectivamente, María Corina, hace poco hablé con ella, iba camino al aeropuerto porque tiene previsto intervenir por invitación del Congreso de Brasil, intervenir el jueves en ese país. Así que efectivamente, ella piensa viajar esta noche, tiene previsto viajar esta noche y estar en Brasil para atender esta invitación del Congreso brasileño. Y además de eso, regresar el día viernes para las actividades que por supuesto siguen organizándose y que con mucha firmeza se mantendrán en Venezuela por esta lucha para el rescate de la democracia. Que por cierto, tiene mucha razón usted, debí puntualizar, no tiene interés en irse para permanecer fuera de Venezuela. Ha estado como estuvo en Washington recientemente, como estuvo en Perú y ahora la intención sería ir a Brasil. Tristemente de lo que se habla es que tal vez no la dejen salir porque se habla de acusarla de traición a la patria. El hecho, lo que hay que tener en cuenta de que la destituyan ilegalmente, ilegítimamente de la Asamblea, representa también la pérdida de inmunidad. Que eso puede ser el camino que utilicen para tratar de terminarla, de buscar que ocupe un lugar en una cárcel. Y la preocupación que hemos tenido desde hace tiempo de que esta gente que está en el régimen quiera descabezar a la oposición. ¿Qué piensa? Bueno, no tengo la menor duda de que estas amenazas y estas actuaciones se seguirán profundizando por parte del gobierno. Es evidente que en Venezuela, como lo hemos señalado, aquí no tenemos jueces. No tenemos jueces independientes. La presidenta del Tribunal Supremo el día anterior fijó oposición adelantada. Es decir, sentenció a la diputada María Corina Machado y en la noche, con una rapidez inusitada, sentenciaron que ya no era diputada, efectivamente, con un allanamiento al foro y a la inmunidad parlamentaria que tiene como diputada que es. Y sin duda, pues eso probablemente implique algunos riesgos. Pero no hay la menor duda de que esos riesgos los estamos corriendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Este es el camino que el gobierno ha tomado. El gobierno ha tomado tres caminos, que son simplemente la inflación, el desabastecimiento y la violencia. Esas son las respuestas que tiene este gobierno frente a una gran crisis que vive el país. Si no la dejan salir, quedará en evidencia, especialmente frente a un congreso, el congreso de Brasil, que no necesariamente es un país que ha estado apoyando las acciones nuestras, sino que al contrario, ha sido un gran avalador de las gestiones del gobierno, tanto de Chávez como Maduro, y gran responsable de lo que aquí está ocurriendo, porque tanto a nivel internacional, en la OEA, y a través de las grandes negociaciones que Brasil ha hecho en Venezuela, pues ha sido realmente un protector. Creo que la invitación a participar en el congreso de Brasil, como lo hemos hecho en otros congresos, en el chileno, en el peruano, sin duda es un cambio de actitud, y espero que sea la tendencia que muchos países de la región están empezando a tomar en vista de las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted estuvo hace un ratito, básicamente, en lo que estábamos describiendo, en lo que fue ese ataque contra la concentración que estaba escuchando el discurso de María Corina Machado, de lo que ocurrió después con los gases lacrimógenos, ¿correcto? Así es, efectivamente. Estamos mostrando eso, le pido que brevemente nos lleve un poco a lo que se siente cuando se está ahí físicamente en esas circunstancias. Bueno, nosotros llegamos a la concentración donde estaba una multitud allí, para escuchar el mensaje de los diputados y el mensaje de María Corina Machado, y al terminar esa concentración decidimos que íbamos a ir a la asamblea con María Corina, los diputados, como nos corresponde. No habían transcurrido 100 metros y había una barricada de policía nacional con guardias, fuertemente armados, impidiendo totalmente el paso. En primera fila, por supuesto, íbamos los diputados, llegamos hasta el borde, y allí entramos el alcalde David Smolansky y yo a conversar con los jefes policiales para que permitieran el acceso a los diputados. En el momento en que estábamos en esa discusión, en esa conversación, empezó un forcejeo y empezaron a disparar los gases lacrimógenos, por supuesto, generando un ambiente de pánico allí en mucha gente, y, por supuesto, causándole el daño que estas cosas generan en la vista, en la respiración, en la piel, y, por supuesto, perturbando a toda un colectivo de gente absolutamente inocente que estaba allí simplemente con el deseo de acompañarlos, porque quienes íbamos a ir a la asamblea éramos los diputados. Así que esa es la respuesta. Y esas barricadas las tenía el gobierno prevista en muchas instancias para impedir el acceso a la asamblea de María Corina Machado y de las personas que pudieran ir a apoyarla. Cosa que, al contrario, nosotros recibimos a diario. Cada vez que vamos a la asamblea, tenemos que pasar por un corredor donde de lado y lado están las policías, los militares, y por el otro lado los seguidores del gobierno, por supuesto, asalariados, para que profieran todo tipo de insultos, de gritos y de cualquier tipo de descalificación. Pero eso es lo que tenemos y es evidente que demuestra el resquebrajamiento de un régimen, la debilidad, el temor de un régimen, de que una diputada pueda acercarse a ejercer su legítimo derecho porque sabe que la respalda, y no solamente los diputados en solidaridad absoluta, sino todo un país que exige que la democracia en Venezuela funcione no como ellos la quieren manipular, sino con verdadera amplitud y con profundidad. Ahora, le pido un minuto más para que escuche con nosotros algo que dijo el diputado Robert Serra hoy para que nos dé su comentario. Aquí está. No hubo destitución, no hubo ninguna otra figura jurídica más que la renuncia. La propia diputada renunció al mandato que le habían dado sus electores del Estado Miranda cuando asumió otra responsabilidad, ni siquiera en nombre del Estado venezolano, sino de otro Estado, en este caso, el Estado panameño. Una diputada que ha violado la constitución venezolana, que violó la constitución panameña, que establece claros mecanismos para ser representante diplomático de ese país y que se ha convertido en, como lo venimos a anexar a la investigación el día de hoy, en una traidora a su patria. Como en algunos casos son tan creativos, ¿verdad, señor Gómez? Absolutamente, especialmente este diputado que se caracteriza por este tipo de discurso y sin ningún fundamento. Lo primero que hay que decir es que Panamá exige el ser panameño por nacimiento para ocupar un cargo diplomático. Segundo, que el hecho de tener la vocería de un país es una instancia que se utiliza con frecuencia en esta organización y de hecho ha ocurrido en varias oportunidades utilizado la silla de Venezuela por países que han reclamado derechos en la Organización de Estados Americanos. Pero lo más relevante es que el mismo secretario Insulza mandó una comunicación a la Alternativa Democrática, que es la unidad en la cual formamos parte todos los que estamos en la oposición, en la cual ratifica que la diputada Machado no asumió ningún cargo permanente, sino que ocupó esa silla de manera accidental como la han ocupado tantas otras personas en cada uno de los distintos países. Así que ese es simplemente el temor de un gobierno que sabe que no tiene herramientas para allanarle la inmunidad, para que el Tribunal Supremo, un tribunal totalmente subordinado... Mire, aquí en Venezuela, Pedro, hay dos tipos de jueces. Lamentablemente en estas revoluciones hay dos tipos de jueces. Los que tienen temor y los que están agradecidos. Y ambos degradan a la justicia. Por eso es nuestra lucha, porque no hay canales. Si en Venezuela existiera una opción de ir a un tribunal, pedir un amparo, pedir un recurso, aplicar la ley con equidad, entonces la calle no sería la respuesta, serían los tribunales. Pero como ese camino está vedado, porque así lo planifica la revolución de tener jueces totalmente subordinados, el camino es la presencia en la calle, la presión, y esa es la que vamos a ver acentuándose, sin la menor duda, porque la sociedad venezolana no se va a dejar amedrentar por estas acciones, y mucho menos cuando siente que cada vez está más cerca las posibilidades de una transformación y de un cambio en el país. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor y seguimos en contacto. Muy amable. Muchas gracias y buenas noches a ustedes. Un gran gusto. El diputado Eduardo Gómez Sigala con nosotros desde Caracas. Debo interrumpir por un instante lo que es el desarrollo de esta cobertura, de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tristemente hace tres minutos se reporta confirmado un terremoto de una enorme magnitud en el Océano Pacífico frente a las costas de Chile. Estamos hablando de un terremoto de 8 puntos en la escala Richter, que es de proporciones realmente apocalípticas. Ojalá, Dios quiera, que esto no tenga un impacto devastador como tienen este tipo de terremotos que son muy raros. Esto acaba de ser confirmado por el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Les reitero, un terremoto de 8 puntos en la escala Richter en el Océano Pacífico frente a la costa en el área norte de Chile. Esto es un boletín relámpago que todavía no tiene otros detalles. Por supuesto, los tendremos al tanto. María Elena, ¿le puedo pedir que se quede con nosotros? Claro que sí, con gusto. Un gran gusto que nos pueda acompañar enseguida porque vamos a hacer una pausa y al volver continuamos con el análisis de lo que está ocurriendo en esta Venezuela que hoy dio ese otro paso, desgraciadamente, desde el lado del régimen a seguir cortando lo que son los derechos de quienes aspiran a que exista democracia en ese país.